Hola gente gamer y no gamer, bueno, estamos aquí en la primera simulación de estos Juegos Olímpicos Rio 2016 Entre la selección mexicana, la actual campeona, portadora de la medellana de oro y la selección alemana Así que bueno, ya saben que esta simulación se hace en el FIFA 6, en el clásico juego ese Así que bueno, ahí está la selección alemana, es el primer rival para México y el más difícil que yo veo Así que bueno, vamos a ver que tal nos sale esta simulación Ya saben que si quieren más simulaciones pueden dejar su like, un comentario o una suscripción si aún no lo están También les dejo mi página de Twitter y Facebook en la descripción por si aún no me siguen Así que bueno, ahora sí, vamos a empezar esta simulación Este partido va a ser muy complicado para México Ojo Ok, la primera falta de partido Yo juego con la formación 4-3-3 Alemania no me di cuenta con cuál juega Y este partido se va a dar a cabo el día jueves 4 de agosto si no mal recuerdo En la ciudad de Salvador El estadio no me acuerdo ahorita muy bien el nombre Pero bueno Vamos a ver Qué tal va a salir esta simulación Excelente No What, qué pasó ahí Se les pedía el balón Ojo No lo alcanzan, qué, qué Uf, casi Portero Tiro a la esquina para Alemania y puede ser peligroso Uh, portero Excelente, excelente Ojo A la otra banda No hay nadie en el área de momento Ojo, ahora sí Uy Esta fue una gran jugada Pero lamentablemente no fue Gol Ok, y Bueno, saque de manos Ok Muy bien, muy bien La manda hacia el área Pero nadie, nadie Los alemanes son rápidos Ojo Uy Y la saca Bueno Otra vez saque de manos Este partido le conviene a México Que quede empate por lo menos Pero no No le conviene que lo pierda Ya que es su primer partido Y pues bueno No es un rival muy Muy fácil que digamos Pero tampoco Muy difícil Ahí se va Ahí se va Ojo Que gran jugada Excelente La puedes entrar La centra Y Error Ojo Ese error De la defensa Uy Nada Está controlado El partido Ha habido llegadas De ambos equipos Pero no ha caído el gol Cabecita Patada Uy Afuera Afuera Esta iba para gol Pero no lo fue Eh Fuera el lugar Fuera el lugar Pero eso fue Eso es de peligro Controla México No hay nadie en el área Desde fuera del área Pégale No Demasiado sencillo para el portero Y yo creo que En el primer tiempo Se van a ir los equipos Cero a cero Otra vez fuera del área Y nada Si efectivamente Nos vamos a ir al Primer tiempo Con cero a cero Pero estuvo Muy bueno el partido Aunque no cayó el gol Así que vamos al segundo tiempo A ver que tal va El partido Y a ver si por fin Cae el gol Ahora controla Alemania Cuidado con esa Ok Saque de manos Para Alemania Ok Excelente Excelente Recuperamos Oh Oh La perdió La perdió Al área Cabezazo Uy casi Y la saca El defensa alemán Para que sea un tiro de esquina Esa fue de peligro para Alemania Cuidado Ok Excelente Excelente jugada Al área Cabecita Y Gol Gol para México Señores Gol de cabecita Excelente definición Y Bueno Excelente definición De De disparo Hacia el centro Y excelente Cabezazo Primer gol para México En estos dos olímpicos Río 2016 Y va Ganando 1 a 0 A la selección alemana Excelente Ojo Excelente Excelente La recuperamos No hay nadie aquí No Maldición Podría haber sido buena Recuperamos Al área Cabecita Gol Gol de México Otro gol para México Y otra vez de cabecita En menos Creo que en menos de 10 minutos México anota 2 goles Y se pone al frente 2 a 0 Ok Otra vez por la banda Otra vez por la banda Ok Sale para tiro de esquina Muy bien Vamos a ver Que tal nos va Tiro de esquina Nada Nada Ok La banda Se la banda La centra Nada 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 Ahí los defensas Estuvieron bien posicionados Y la sacan Para que sea un saque De manos Muy bien Muy bien La banda La centra Cabecita Ahí Otra vez Gol 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 de México Tres goles El mismo jugador Le metió Y todas De cabecita México Se pone al frente 3 a 0 Y Alemania Ni un gol Han notado Ya saben Que es una simulación Así que Pues no se enojen Y digan No es que Como lo controlas Tú lo pones En modo fácil No 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 Yo no lo juego En modo fácil Yo lo juego En No El modo El más difícil No me acuerdo Muy bien Creo que es clase mundial Cuidado Pero bueno Que les digo Yo estoy controlando México No sé Ya de tanto tiempo Que llevo jugando Pues a lo mejor Ya sé más o menos Como controlarlos Y además Es una simulación Así que No es que diga Que va a pasar Exactamente esto Puede que termine 1-0 Para México 1-0 Para Alemania O incluso 3-0 Para Alemania Esto solamente Es una simulación Es lo que Supuestamente Puede pasar Más no que Va a pasar eso Así que Pues No se enojen En ese aspecto Y además Es un juego O sea Es un juego No es que Esto haya pasado En la vida real O vaya a pasar O quien sabe Tal vez sí Pero en el momento En la simulación México va ganando 3-0 Cuidado Con esa Cuidado Creo que va a ser penal Amarilla Creo que sí va a ser penal Porque Sí Penal Penal para Alemania Y gol para Alemania Por ese error De defensa Que cometió falta En el área Y Alemania Anota Gol Pero sin embargo México sigue al frente Y yo creo que Este partido va a quedar 3-1 Aquí en la simulación Ya no queda Demasiado tiempo No Cuidado Cuidado La La perdió México La recupera Y sí señores México gana Este partido El primer partido Del Juegos Olímpicos Río 2016 Y le gana A la selección alemana 3-1 Si me preguntan A mí Cómo piensan Que va a quedar El partido Pues Yo creo que va a quedar Empate 1-1 Así que bueno Espero que les haya gustado Esta simulación La primera simulación De muchas simulaciones Hasta la final De los Juegos Olímpicos Río 2016 Si les gustó Me lo pueden dejar saber Con un comentario Una suscripción Si aún no lo están O un like Recuerden que Me pueden seguir En mi página De Twitter y Facebook Que siempre la dejo En la descripción Así que bueno Sin más que decir Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Y les mando un gran saludo